Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Nicaragua Hoy TV informa En medio de acusaciones y señalamientos, el dictador nicaragüense Daniel Ortega ha culpado a Estados Unidos y a países europeos, miembros de la OTAN, de ser los principales responsables del conflicto en Medio Oriente, alegando que ejecutan un plan criminal contra Gaza. Esta retórica ha generado reacciones encontradas, ya que mientras Ortega señala a potencias extranjeras, en su propia nación, los nicaragüenses sufren las consecuencias de una gestión gubernamental cuestionada. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad, el mundo demanda, exige paz. La están siguiendo en las ciudades de los Estados Unidos, hay la gente marchando, en las ciudades europeas, donde están las raíces de los imperios actuales. La batalla que hoy está librando la humanidad es una batalla de vida o muerte para toda la humanidad. El momento en que los imperios se están debilitando, el momento en que están surgiendo en el mundo alternativas de pueblos, potencias, como la República Popular China, como la Federación Rusa, como los pueblos que se agrupan en el BRIC, pueblos de África, pueblos árabes, cuando vienen despertándose en el mundo la conciencia de que es necesario acabar con los imperios, han desatado este plan macabro. Por otro lado, el régimen dictador de Daniel Ortega y la Chamuca Murillo siguen con sus ataques en contra de la fe de los ciudadanos nicaragüenses. Han intensificado la persecución religiosa en el país, con la detención de 11 líderes cristianos por organizar un evento público que no fue del agrado de estos criminales dictadores. Todo indica que esta multitudinaria convocatoria que realizó el Ministerio Puerta de la Montaña junto a diferentes denominaciones evangélicas en Nicaragua no fueron del agrado de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El pasado 11 de noviembre, miles de cristianos evangélicos participaron en el cierre de las cruzadas evangelísticas en Plaza de la Fe en Managua. La movilización masiva despertó el descontento de la pareja dictatorial que a través de la policía ordenaron la detención de 11 líderes evangélicos que junto a tres misioneros estadounidenses que no han sido capturados del Ministerio Puerta de la Montaña supuestamente formaban parte de una presunta red de blanqueo de capitales que utilizaban como fachada dos ONGs cristianas. La policía informó que investigan al estadounidense Bruce Wagner, propietario de una compañía de aviación y dueño del Ministerio Evangelístico, sacudiendo las naciones en Estados Unidos, por transferir una cantidad no precisada de dinero a Nicaragua para la obtención de dinero, propiedades de bienes muebles e inmuebles y hacer negocios. También investigan a los estadounidenses John y Jacob Britton-Hankong, que contactaron a una pareja nicaragüense para registrar una filial de la organización Puertas de la Montaña en Nicaragua, que era la encargada de recibir las transferencias desde Estados Unidos. La expulsión del Comité Internacional de la Cruz Roja por parte de Ortega y Murillo ha suscitado lamentaciones por parte de la oposición nicaragüense. Esta decisión revela la intención del régimen de mantener a la población bajo una total opresión y sometimiento, impidiendo la asistencia humanitaria y evidenciando la falta de voluntad para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Organizaciones de oposición y sociedad civil nicaragüense lamentaron la expulsión del Comité Internacional de la Cruz Roja por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un comunicado, las organizaciones que integran el espacio de diálogo y confluencia entre actores nicaragüenses señalan que esa decisión arbitraria deja en mayor desamparo a la sociedad nicaragüense y en particular a los más de 100 presos y presas políticos que sufren arbitrariamente tratos crueles e inhumanos y la violación de sus derechos humanos y de todas las normas Nelson Mandela reza el pronunciamiento. En este sentido, llamaron a los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo BID y Banco de Integración Económica Bessie a dejar de promover recursos financieros y técnicos a la dictadura Ortega Murillo. Bajo este régimen, han sido muchas las arbitrariedades cometidas por parte de la pareja del mal. Este régimen criminal deja un nuevo preso político fallecido por falta de atención médica negada por esta pareja de criminales y con la posibilidad de que muchos más corran este terrible destino en las cárceles nicaragüenses. Esta situación aumenta la preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Tres meses después de haber sido liberado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, falleció el preso político José Modesto Solís Aguilar, de 54 años, quien se encontraba delicado de salud. Al respecto, la abogada Yonarqui Martínez advirtió a 100% noticias que en los próximos meses podrían morir otros prisioneros políticos por los múltiples padecimientos y la falta de atención médica. El denominado Grupo de Secuestrados Políticos Unidos responsabilizó al régimen Ortega Murillo por la muerte de Solís Aguilar. El día 19 de septiembre del corriente año hicimos una denuncia pública acerca del deplorable estado de salud del preso político José Modesto Solís Aguilar, de 54 años de edad, quien guardaba prisión en la Galería 16 de la Modelo. Luego de esa denuncia, la policía ordenó poner en libertad y fueron los mismos custodios del sistema penitenciario quienes lo llevaron a casa de sus familiares para que fuese atendido. En su lecho de muerte reza la denuncia. Es lamentable enterarse de este tipo de noticias. Una vez que, a medida que han pasado los meses, los defensores hemos estado denunciando la falta de atención médica en los diferentes centros de detención del país. Y en el caso de los presos políticos, existen represalias directas con no darles atención oportuna. Es evidente que esta muerte es a consecuencia de una falta de atención médica especializada. en su momento se solicitó, sin embargo, tengo entendido de que hasta que vieron que no tenía otra alternativa de poder recuperarse, fue que se los entregaron a los familiares. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV Para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.